El actor Mark Thatcher y su novia Cintia Lesko, están disfrutando esta etapa que están viviendo como pareja, pues Mark. Ya le entregó el anillo de compromiso en el 2017, por lo cual esperan llegar a casarse este año, ya que por el trabajo no lo han podido hacer. Mark nos dijo que por el momento ya viven juntos y que esperan llegar al altar pronto, aunque se dejó en claro que todavía no tienen una fecha para su boda. Ni el lugar donde les gustaría unir sus vidas, Thatcher nos dijo que tanto él como Cintia se siguen conociendo. Pues, les ha tocado trabajar en el mismo proyecto como La Reina del Sur segunda temporada, donde se apoyan mucho. Y, se dan sus espacios, sobre cómo han sido estos dos años de relación Mark respondió, la guapa actriz Cintia. Alesko señaló sobre su relación que, es padre trabajar juntos porque de alguna forma nos seguimos conociendo en las producciones. Porque en esta ocasión les tocó irse seis meses a Colombia. Afortunadamente nuestros personajes no interactúan y tuvimos nuestro espacio. En el trabajo. Y ahora que ya tienen dos años Cintia dijo cómo es su convivencia día a día. ¡Suscríbete al canal!